Bien, vamos con Rolling in the Deep de Adele. Este tema es tan do menor, por lo tanto es una tonalidad un poco incómoda para la guitarra, nos van a salir muchas cejillas. Entonces, para facilitarlo, colocáis la cejilla en el traste 3, ¿vale? Y tocáis con todas las posiciones que os voy a decir ahora. Fijaros, las posiciones nos quedan bastante fáciles. La menor, mi menor, mi menor con bajo en sol, el dedo 3 se va y hace el bajo en sol. Este acorde nos salía en Lead the Way de Carlos Ginn, ¿vale? Hay un Fa Mach 7 por ahí, ¿vale? Recordad, como do, pero estos dos dedos bajan una cuerda y se deja la uno sonando. Tiene un sol, que en vez de hacerlo como lo conocéis, podéis hacer un sol 6, en vez de Fa Mach 7, con la posición de Fa Mach 7, la lleváis un tono. Y esto es un sol 6, ¿vale? Un sol con un mi. Vale. Y no tiene más posiciones, no tiene más acordes. Hay veces que, en vez de meter el Fa Mach 7, pues en el estribillo, mola más meter el Fa natural, ¿vale? La tríada básica. Pero bueno, ya lo iremos viendo a lo largo del tema. Bien, ritmo. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Eso es lo que se va a hacer en cada acorde. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Bien, tiene una pequeña peculiaridad en la hoja, ya sonaté un mi menor con bajo en sol entre paréntesis, porque es un acorde de paso. Os voy a tocar una vez la estrofa para que veáis dónde va ese mi menor con bajo en sol de paso. Fijaros. ¿Os fijasteis ahí al final? Mi menor con bajo en sol. Y ahora el mi menor hacemos un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Es decir, en el cuarto un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Y volvemos a empezar la secuencia. Os lo vuelvo a hacer. Un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos. ¿Vale? Eso es toda la estrofa hasta que llega el puente, cuando dice... ¿Vale? Eso es el puente al estribillo. Entonces, os voy a tocar un poquito cantando para que veáis cómo va, ¿vale? There's a fire starring in my heart. Reaching a favorite pitch and it's bringing me out of the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and send me out of the dark. Go ahead and send me out and I'll let your super. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starring in my heart. Reaching a favorite pitch and it's bringing me out of the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love lead me bread. Best I can't help. Brilliant. We could have it. Y entraría el estribillo. Bien, peculiaridad en el puente al estribillo. Este sol, que ya hablamos antes, el sol 6. Mi menor. El mi menor se convierte en un mi mayor. ¿Vale? Acordes del estribillo. La menor. Sol. El fa. Me gustaría que lo metierais natural en esta parte. Y hay un acorde de paso, que es un sol. Si queréis lo vemos con detenimiento en clase. Yo os lo voy a tocar. ¿Vale? Para que lo veáis muchas veces. Como digo siempre. E intentéis pillarlo por vuestra cuenta. Hago el ritmo. Esto es una variación de tú no tengas miedo al ritmo. ¿Vale? Boom. Repito. Repito. E Estado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. You have high alongside. ¡Suscríbete al canal! Y una cosa muy interesante que hace en el segundo estribillo. Bueno, los estribillos se repiten dos veces. Y vuelve a repetir. Bien, ya os lo puse en la hoja que en el segundo estribillo, la segunda vez que lo repite, cambia los grados. En vez de hacer la menor. Sol, Fa, Sol. En vez de hacer eso, entra en un Fa y hace Fa, Sol, La menor. Sol, Fa. ¿Vale? Os voy a hacer la melodía de la voz con La menor, Sol, Fa. Y luego os voy a hacer la melodía de la voz con Fa, Sol, La menor. Para que veáis el efecto que crea. Cómo una base puede alterar el carácter de una melodía. Esto es muy interesante y lo hacen los músicos de Adele en la grabación de estudio y en el directo. ¿Vale? Os lo toco de las dos maneras. Entrando en el A menor. Entrando en Fa. Perdón. Entrando en Fa. Vale. Bien, y la última estrofa, tenemos otra peculiaridad. Mantiene todo el rato en La menor, todo el rato la tónica. ¿Vale? Hace... Throw yourself to every open door. Calm to your blessings. Define what you look for. Turn my soul into treasure gold. Then pay me back and get and preach you what you saw. Esto es la parte instrumental. ¿Vale? Lo tenéis todo apuntado en la hoja. Bien. Y no tiene más el tema. Bien. Y no tiene más el tema.